¿Qué es la reserva que nos ocupa? ¿Qué es la reserva que nos ocupa? Es tratar de introducir por la puerta de atrás un asunto que en términos del 81 numeral 1 no puede ser discutido en este momento porque estamos discutiendo un proyecto en relación con una minuta que no lo contempla. Primer punto que hay que dejar claramente establecido. Voy sobre el fondo de la consideración y de la propuesta. Se han venido a establecer aquí con algo de claridad el acuerdo entre las fuerzas de izquierda, se ha dicho, y el Partido Acción Nacional en relación con este tema, con el propósito de incorporarlo. Pero yo tengo aquí en mis manos y está por supuesto a su disposición las iniciativas presentadas por los diversos grupos parlamentarios en el Senado de la República que dieron lugar a la minuta del Senado que es motivo de discusión en este momento aquí entre nosotros. Tengo la iniciativa que firmaron juntos el PRD, el PT y Convergencia. Y no aparece en ninguna parte en esa iniciativa la propuesta de revocación de mandato. La iniciativa la firmaron no solamente senadores, también diputados como Jesús Zambrano, como José Luis Jaime, como Alejandro Encinas y del PT como Muñoz Ledo, como Ibarra, como Pedro Vázquez o de Convergencia, entonces Convergencia como Pedro Jiménez León. Aquí está la iniciativa y en ninguna parte se propone la propuesta de revocación de mandato. ¿Por qué de última hora? ¿De dónde la sacaron? ¿De la chistera? Y lo mismo le puedo decir al PAN, de una vez, en la iniciativa del Presidente de la República, que llegó al Senado de la República con el oficio correspondiente de gobernación el 15 de diciembre de 2009, tampoco formula el Presidente de la República planteamiento alguno de revocación de mandato. Seguramente porque el señor Calderón es el principal opositor al tema de la revocación de mandato. Si alguien se ha opuesto a la revocación de mandato, ese es Calderón, porque sabe perfectamente bien que López Obrador no lo hubiera dejado gobernar. ¿De cuándo acá ahora propuestas que son antitéticas vienen a ser planteadas como si fuera una sola? ¡Verdadera sorpresa! Gracias. Gracias. Gracias.